Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Y sí, señores, llegó el momento de la buena vida. Esto por cuenta de Diego Torres, que es a esta hora nuestro invitado en 15 Minutos TV. Y bueno, para nosotros un placer que estés aquí compartiendo un espacio, aunque a veces pequeño, yo sé que va a ser de muchísima calidad, porque sí quiero que empecemos a hablar de esta buena vida que nos traes tú, Diego. Bienvenido. Bueno, un placer, un placer estar acá y recibirlos. Así que cuando quieras, estamos listos. Bueno, y hay que decir, Diego, que estás de paso por nuestro país con una iniciativa muy especial y quiero que arranquemos por eso. ¿Qué es exactamente HeForShe? Bueno, es una campaña de Naciones Unidas, de parte de las mujeres, sobre la igualdad de género. Y realmente para mí es un honor y es una responsabilidad al mismo tiempo que me hayan nombrado embajador para lo que es toda la región de Latinoamérica y sobre todo porque tiene que ver con mi manera de ver a la mujer. Soy un hombre que le gusta que la mujer trabaje, se realice, tenga las mismas oportunidades que el hombre. Claro, Diego, pero además es un mérito que yo considero que tú te has ganado. O por lo menos todos cuando pensamos en algo positivo, en algo bueno, para reinventarse, para empoderarse. Creo que alcanzamos a tarearear varias de tus canciones porque se han convertido en himnos. Sí, sobre todo que yo escribí muchas canciones que tienen que ver con la mujer. Como usted, la canción que en el Amplac cantábamos a dúo con Vicentico. En este disco hay una canción llamada Por Ellas, que es una mirada del hombre, simpática, pero también incondicional el hombre, de todo lo que el hombre ha hecho por la mujer. Igual ese es el lado a lo mejor más analítico o profundo de mensaje que tiene el disco a través de estas letras, donde en tantas cosas que uno ve de este mundo, proclamar por la igualdad, me parece que es necesario entender de que el otro también es parte de uno mismo, de que por más que piense diferente, no sos un enemigo. Y que el amor, en definitiva, es uno solo, como dice la canción. Se puede manifestar de muchas maneras. Por supuesto. Así que es una canción importante dentro de este álbum. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Qué gusto que nosotros hayamos tenido este espacio contigo. Obviamente, entendiendo lo apretado de esta agenda, pero disfrutando de esta buena vida junto a ti, disfrutando de esta buena iniciativa que nos traes a conocer HeForShe. ¿Vas a seguir viniendo? O sea, no nos preocupamos. No, Colombia no se abandona. No se abandona nunca de María Pérez, que es lo que usted está diciendo. ¿Qué hubo, no hombre? Casi, casi te está saliendo nuestro acento. Es que me sale a mí mejor. Lo que pasa es que al mío se me pone medio paisa. Medio paisa, si te gusta la paisa. Me habían dicho que tenías buen sentido del humor. Y se nota. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos en 15 Minutos TV con más información del mundo de la música.